¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a No te pares. Ya sabes, tu espacio aquí en Navarra Televisión en el que cada semana hablamos de empresas, hablamos de emprendimiento, de formación, en definitiva, de empleo. Esta semana tenemos nuevas historias que presentaros. Por ejemplo, AC6 Metrología o ID.0. Todo eso será en los próximos 25 minutos, pero como siempre, lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a ver qué nos cuenta nuestro tablón de anuncios. Comenzamos el repaso de nuestro tablón de anuncios con una oferta de empleo para un gestor o gestora de proyectos en Pamplona. Se requieren estudios en Ingeniería Técnica o Superior, Mecánica, Eléctrica o Telecomunicaciones, así como el dominio de herramientas informáticas, nivel alto de inglés y disponer de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa con posibilidad de pasar a indefinido. Para inscribirte, manda un mail a la dirección que estás viendo con la referencia gestor de proyectos. En Tudela buscan esta semana una persona para un puesto de esteticista autónoma. Se requiere formación en la materia y experiencia profesional de uno a tres años. Si quieres presentar tu currículum, haz de hacerlo en la peluquería Agus, en la calle Concarera 18 de la capital Ribera. Y si eres diplomado o diplomada en turismo similar, puedes optar a un puesto de profesor de recepción de hotel en Pamplona. Se requiere además el dominio de inglés y experiencia profesional de uno a tres años. La empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de prórroga. Si quieres enviar tus datos, has de hacerlo a la dirección de correo electrónico que ves en pantalla con la referencia profesor barra recepción. ID.0 es un proyecto que han puesto en marcha 13 socios con una marcada vocación emprendedora. Son 13 jóvenes navarros que han puesto en marcha un local en la calle Jarauta de Pamplona con el que pretenden aunar nuevas tecnologías con el sector de la hostelería tradicional. Bienvenidos a ID.0, el primer bar tecnológico de Navarra situado en la calle Jarauta número 28. El ID.0 es nuestra apuesta por adaptar la hostelería tradicional a los nuevos tiempos. Este nuevo negocio es básicamente la hostelería tradicional, como he dicho, pero hemos incorporado un nuevo sistema para interactuar con el bar. El cliente cuando llega a nuestro local dispone, además de los recursos de siempre, que es acercarse a la barra a pedir o que le sienten en una mesa, dispone en cada mesa de un iPad con el que puede gestionar un usuario propio, poder pedir desde la mesa sentado sin tener que estar al tanto de que el camarero le haga caso y poder tomarse su consumición sin tener que estar pendiente del camarero en sí. Este proyecto nace como un paso lógico de 13 amigos que teníamos muchas inquietudes, nos habíamos juntado, siempre hablábamos de distintos proyectos y un día, entre muchísimas ideas que teníamos, pues surgió esta. Teníamos en mente este local y empezamos a decir, joder, si hacemos esto, hacemos lo otro, al final empezamos a decir, podemos poner un iPad en cada mesa, imagínate, sería la bomba. Y poco a poco fueron un brainstorming que fue creciendo, creciendo y al final dio lugar a lo que hoy en día es ID.0. Somos 13 socios, pero sobre todo somos 13 amigos. Al final es un grupo muy heterogéneo, pues hay desde ingenieros, informáticos, arquitectos, arquitectos, mecánicos, somos un grupo muy heterogéneo y al final cada uno aportaba su granito, su punto de vista, su visión, su experiencia en la vida y íbamos avanzando hacia un camino que poco a poco fue creciendo, fue creciendo y se fue convirtiendo en lo que es hoy en día. La verdad es que en el perfil de muchos de nosotros ya estaba el carácter innovador de emprender. Teníamos varios socios que ya tienen a sus espaldas varios proyectos importantes. Nosotros como socios también ya habíamos llevado adelante alguna pequeña empresilla. Por ejemplo, en esta misma calle también tenemos una sociedad gastronómica que abrimos hace tres años y que nos sirvía un poco como primeros pasos y pasos de inspiración para lanzar adelante este otro proyecto. Es mucho más sencillo de lo que parece. Al final, cuando tú llegas a un bar o a un local de hostelería, tú lo que necesitas hacer es poder pedir. Es una transacción en la que tú le pides al camarero algo, el camarero te lo pone y te lo sirve. Pues eso es lo que hemos intentado trasladar a la aplicación. Pero además veíamos que con la tecnología podíamos dar valor añadido a ese intercambio que había por norma general. Entonces queríamos intentar personalizar el trato al cliente. Entonces la aplicación lo que nos permite es generarnos en un principio un usuario. Entonces en ese usuario se va a ir almacenando todos los pedidos que hemos ido realizando a lo largo de todo nuestro historial. Y eso nos permite ofrecerle al usuario, pues es lo que hablábamos, un trato más personalizado. Tiene descuentos según las consumiciones que haya ido tomando, descuentos según las consumiciones en la propia noche que ha ido tomando. Por cada una de las consumiciones que tome se le dan unos puntos que luego puede utilizar para un apartado que tenemos de juegos y retos interactuar con otros usuarios o directamente para abonarlos y conseguir descuentos en las consumiciones. Luego tenemos la sección carta que es en la que pues básicamente es en la que tú llegas y eliges qué es lo que quieres tomar. Luego tenemos la sección juegos que es una forma del bar de lanzar iniciativas en las que pueden participar las distintas mesas. Entonces los clientes pueden entrar a la sección juegos y pasar un rato divertido compitiendo en otras mesas y además pudiendo ganar puntos que luego van a poder canjear por consumiciones o volver a utilizarlas en distintos juegos. Lo que buscamos es un lugar en el que puedas venir tranquilo con los amigos, echar unas risas, poder manejar tecnología que ya conoces. Disponemos de un choco en la parte de abajo con mesas que cada mesa dispone no sólo de un iPad sino de una televisión en la que puedes manejar el contenido del iPad y verla en las televisiones. Es decir, al final es un choco en el que te puedes reunir con tus amigos. En cuanto al diseño e imagen del local, utilizamos sillas de colegio, utilizamos palés, utilizamos cuerdas en el techo con la mezcla de la nueva tecnología. Creíamos ese sabor un poco añejo unido a las nuevas tendencias, nuevas tecnologías y creíamos que podía quedar muy bien. La ubicación del local en la calle Jarauta también es algo que teníamos bastante claro. Esta calle nos aporta un toque familiar, sabemos que el ambiente de esta calle es muy bueno y creíamos que podía ser importante que aportásemos una idea nueva, un local distinto y al final revitalizar un poco esta zona que ahora mismo con las obras, con el nuevo asfaltado de la calle, creemos que va a ir un pasito para adelante. Creíamos que podíamos aportar ese granito de arena y además a nosotros nos apetecía porque hemos convivido mucho con esta calle y creíamos que era un sitio idóneo. Muchas gracias por haber venido y os esperamos aquí en el punto cero en la calle Jarauta 28 cuando queráis. En el sector de la alimentación y el desarrollo necesitan un técnico en seguridad alimentaria. con estudios de ingeniería agrónoma o similar y conocimientos en gestión alimentaria y calidad. Se requiere nivel alto de inglés y disponibilidad para viajar. El puesto es en San Adrián y la empresa ofrece un contrato laboral a jornada completa. Si estás interesado envía tus datos a rrhh arroba cnta.es indicando en el asunto TSA SA 20 13 16. Y en la CUNZA buscan un mecánico instalador de maquinaria industrial. Se requiere grado superior o equivalente o experiencia laboral demostrable, permiso de conducir y dominio de inglés o alemán. La empresa ofrece un contrato eventual a jornada completa con posibilidad de pasar a fijo. Puedes mandar tus datos al mail ealsasua arroba navarra punto es con la referencia servicio técnico. En otras ocasiones hemos hablado aquí en No te pares sobre el proyecto Time que ha puesto en marcha la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra. Hoy conocemos el tercer caso práctico. Se trata de la empresa descubriendomundo.com y su nueva línea de proyectos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Borja Valdés y soy el director de descubriendomundo.com. Es una agencia de viajes minorista, en un principio local, pero bueno, lo cierto es que el mercado nos ha llevado a vender prácticamente en todos los rincones del país. Nos dedicamos a temas de vacacional, a temas de viajes de novios y también nos dedicamos a bastante temas de viajes de empresa. Entonces, bueno, es un poquito esta última línea, la de viajes de empresa, la que nos ha llevado a desarrollar la idea que tenemos ahora entre manos. La nueva idea la hemos bautizado con el nombre de Be Stronger, ser más fuerte, porque la idea es un poquito esa. Era un poco hibridar las necesidades que tenían las empresas de salir y además salir de una manera potente, salir de una manera ordenada. Yo, por mi parte, con el tema turístico, con el tema salir, no tengo ningún problema, como agencia de viajes que soy, pero sí que queríamos darle un poquito forma a esa manera de salir. Queríamos potenciarlo, queríamos que, como yo decía, no salir de cualquier manera, sino salir con un buen programa, con una calidad, unas garantías. Y esa es la parte que aporta mi nuevo socio. Las empresas hoy en día necesitan, por un lado, optimizar a sus grupos de trabajo, a sus equipos, directivos, comerciales o lo que sea. Entonces, existen unas técnicas que no hemos inventado nosotros, como son el coaching, como son el team building, el outdoor training. A algunos les sonará chino, a otros no, porque ya tiene unos años de desarrollo. Entonces, la idea era un poquito, pues eso, pues hibridar la manera de salir con la de salir de una buena manera preparados. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, pues estos programas de coaching, outdoor training o team building, pues aplicarlos a la hora de salir fuera. Time es un programa, yo diría que ejemplar, es un programa ejemplar porque ha sabido cazar una necesidad, una serie de necesidades en dos sectores muy sensibles. Uno como es el de la empresa y otro como es el de los jóvenes preparados y con ganas y motivación de emprender. En muchas empresas, por el mero hecho de estar en el mercado y estar en empresas, pues lo que detectamos muchas veces son líneas de negocio o necesidades o complementos que ves que podrían desarrollarse. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en la vorágine no tienes tiempo, porque aquí estamos todos, muchas veces ya apagafuegos, andamos aquí y allá y no nos da tiempo de desarrollar otras ideas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se quedan en el tintero, en el cajón. Todos tenemos ideas ahí a tutti plan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esas ideas, en vez de quedarse ahí, pues lo que hace AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra, lo que hace es una selección de personas jóvenes en paro que, bueno, que con toda la preparación del mundo y demás están deseando emprender, pero igual no tienen esa idea o si la tienen, siempre prefieren hacerlo de la mano de una persona que ya esté en el mercado, que ya conozca el mundo de la empresa. Me siento orgulloso porque me parece que es una manera de ayudar a otras empresas también a lo mismo, a que tengan mayores oportunidades en otro sitio, pues a que se formen mejor, a que mejoren sus resultados. Y luego también, que duda cabe, pues que también a Daniel, a mi socio, pues le da también la oportunidad de desarrollar una idea. Bueno, pues es una manera de que un chaval, con la preparación que tiene él, pues que lo desarrolle y salga adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Rodríguez, tengo 28 años, soy de aquí, de Pamplona, y soy el socio de Borja Valdés en el nuevo proyecto Be Stronger, que comenzamos gracias al programa Time de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra. Y, bueno, el objetivo de la empresa, nosotros, que conseguir que las empresas crezcan a través de la formación, gracias a la mezcla del coaching y el comercio exterior. Soy licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, por la Universidad Pública de Navarra, y, bueno, anteriormente había trabajado en el ámbito de los recursos humanos, el marketing en su rama turística, y luego desarrollé mi carrera en el ámbito del departamento de financiación de una empresa. Entonces, posteriormente, pues estaba en situación de desempleo, y surgió la posibilidad de descubrir el proyecto de Derecho Por AGE, y, bueno, me inscribí y tuve la suerte de ser seleccionado y de poder conocer a Borja y emprender esta nueva andadura que ponemos en marcha ahora. Pues la verdad que es un proyecto muy ilusionante, en primer lugar, porque, bueno, pues es una oportunidad que a día de hoy muchos jóvenes, por desgracia, no tienen la posibilidad de tener. Y, bueno, pues siempre había sopesado desde que acabé la carrera, pues montar algún tipo de empresa o proyecto, y, bueno, pues por una cosa o por otra, pues no había sido posible, siempre falta, pues un poco, el último empujón, de tener un socio a tu lado muchas veces, como es este caso que, bueno, que conoce el sector y que tiene una trayectoria profesional detrás. Y, bueno, pues me inscribí un poco sin mucha perspectiva, pues, bueno, dije, a ver si ojalá salga, pero, bueno, seguro que hay mucha gente apuntada y no sé si tendremos suerte, pero, bueno, tuvimos suerte y la verdad que es un reto, es una ilusión. En el apartado de cursos, el Club de Marketing nos propone un foro de formación para emprendedores que tendrá lugar entre el 29 de enero y el 17 de junio. Pretenden así apoyar a los emprendedores en el impulso de la actividad económica. Esta serie de conferencias tratarán las cuestiones y problemas más frecuentes a los que se enfrenta un emprendedor a la hora de poner en marcha su proyecto. El 31 de enero se celebra el seminario Vende su empresa todo lo que usted quiere. La locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Será de 4 a 8 de la tarde y en él se tratarán asuntos como el cambio de época al que nos enfrentamos o los errores más comunes de la publicidad. Si lo que te interesa es mejorar tu nivel de inglés, francés o alemán, la Cámara Navarra ha organizado cursos intensivos de diferentes niveles en estos idiomas que comenzarán el 4 de febrero. Su duración es de 50 horas y serán los lunes, miércoles y viernes. También la Cámara Navarra nos propone un curso de higiene alimentaria para obtener la acreditación como manipulador de alimentos. Será el 29 de enero de 9 y media a 1 y media y se dirige a aquellas personas que necesiten este documento homologado por el Gobierno de Navarra. El Servicio Navarro de Empleo tiene abierto el plazo de inscripción del curso de logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes. Comenzará el 18 de febrero y se realiza en el IFES, en Pamplona. Se dirige prioritariamente a trabajadores ocupados y para inscribirte debes hacerlo a través de la web del centro o puedes informarte también en el 948 15 3193. En No te pares queremos conocer los diferentes modelos de empresa que existen en Navarra. A continuación nos presentamos AC6 Metrología, una empresa basada en un modelo de economía social. Hola, bienvenidos a AC6 Metrología. Soy Ángel Martínez y os voy a hacer un pequeño recorrido por la empresa para que la conozcáis. AC6 Metrología es una empresa de economía social especializada en metrología y calibración de instrumentos y patrones de medida. El problema no solamente es medir, sino medir bien y no solamente eso, sino además medir con la precisión suficiente. Es decir, saber que esto pesa, por ejemplo, 5 gramos, pero afinando al máximo posible. Para que os deis cuenta un poco de la importancia que la metrología tiene en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, vamos a una estación de servicio a servirnos gasolina, gasoil, y nos gustaría entender y saber que cuando pedimos que nos suministren 20 litros sean exactamente 20 litros y que la diferencia respecto a esos 20 litros sea muy pequeña. Bueno, pues eso en este momento lo hace la metrología legal. En España ya existen organizaciones que se dedican a esto, pero en nuestro caso, en el caso de AC6 Metrología, nos dedicamos a la metrología voluntaria. Sería lo mismo que estamos hablando de esto en la vida real, pasarlo a una empresa industrial donde, por ejemplo, pues un determinado eje tiene que tener un diámetro de 20 milímetros para facilitar que ese eje luego se introduzca en otra pieza con el mismo diámetro y se garantice la montabilidad. AC6 Metrología nace en octubre del 2003, del año 2003, a través de un spin-off de una empresa pública como era en su momento CETENASA, Centros Tecnológicos de Navarra. Nos plantean la opción de privatizar el servicio debido a que nuestra actividad existía como iniciativa privada en la comunidad, entonces, claro, no podía ser una competencia entre una actividad privada y una pública y ante esa opción de privatizarnos decidimos retomar nosotros la empresa, cogerla nosotros y empezar con la actividad de metrología. Como parte importante nuestra era que ya teníamos un conocimiento muy bueno de nuestros clientes, un montón de experiencia porque nuestra actividad comienza, bueno, en mi caso particular desde el año 1986 en la Universidad de Navarra, en la Universidad posteriormente pública, haciendo actividades de metrología, pero, bueno, esos años de experiencia más el conocimiento del mercado nos permite animarnos y meternos en este proyecto. yo diré que es un proyecto muy interesante, nos encanta a todos los que participamos en la empresa del proyecto, pero la parte más difícil ha sido sobre todo la parte de gestión, conocimientos de gestión y conocimientos de personas, ¿no? Yo creo que ha sido lo que más nos ha costado porque la parte técnica la teníamos muy dominada, pero trabajar con personas es, digamos, donde más problemas se encuentras y trabajar en gestión es donde más quebraderos de cabeza encuentras. Al montar la empresa y salir del spin-off estuvimos viendo las diferentes opciones, ¿no? De qué tipo de empresa buscábamos y nos gustaba la idea de una empresa de economía social, ¿no? De que todas las personas estén involucradas en el mismo proyecto. Eso siempre ayuda para la motivación del personal. Empezamos con prácticamente la misma planquilla. A una persona se ha marchado y otra persona se ha incorporado nueva, pero prácticamente estamos con la misma planquilla y somos 16 personas. Lo que hicimos fue capitalizar el paro. Inicialmente, pues, estábamos los seis, digamoslo así, personas que más capitalizamos el paro hicimos la empresa como socios principales y luego se fueron incorporando con el tiempo otra serie de personas hasta que actualmente somos todos socios menos uno. Yo creo que la principal baza es que al ser todos socios trabajadores el personal está más implicado a la hora de tomar decisiones, no sé, por ejemplo en tiempos de crisis, que tengas que bajar los salarios o que no es nuestro caso, pero si las circunstancias te obligan a tomar una serie de decisiones, el personal pues puede estar más de acuerdo con ese tipo de decisiones porque la empresa es suya. La verdad es que no imaginábamos en un principio qué tipo de empresa íbamos a ser, lo hacemos casi casi por intuición diría yo, porque nos permite a cada uno de los socios capitalizar nuestro desempleo, es decir, ya cuentas con una parte importante de dinero por ese concepto y optamos por ese motivo pues porque nos facilitaba mucho la labor de la creación de la empresa en sí. Luego conforme hemos ido en el transcurrir de los años nos hemos ido dando cuenta de que era interesante que fuese de economía social porque permite la involucración de todos los agentes en la empresa, sobre todo en las personas. Para que os hagáis una idea nuestra reflexión estratégica que comenzó el año pasado y se va a extender hasta el 2014, hasta el año que viene, pues prácticamente ha contado la participación de todas las personas de la empresa. Es que es lógico, o sea, yo en algún momento me iré de aquí y otras personas como yo se irán de aquí y queremos que la empresa siga. Entonces la única forma es preparar a la gente, no solamente participando sino formando a la gente que en el futuro retomara esta empresa. Los pilares fundamentales son por un lado la transparencia, por otro lado la participación, por otro lado la formación. Bueno, estamos encantados de que nos hayáis conocido y nada que nos tenéis para cualquier cosa que queráis en relación con la metrología y la calibración de instrumentos. Muy bien, que vaya muy bien. Hasta luego. Y con la historia de AC6 Metrología y su modelo de economía social terminamos nuestro No te pares de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado al otro lado del televisor y ya sabéis que tenemos una nueva cita aquí en Navarra Televisión dentro de siete días. Y como no, por cierto, también nuestro correo electrónico no te pares arroba natv.es si es que quieres presentarnos tu historia o la de alguien que conozcas estaremos encantadísimos de recibir vuestros e-mails. Muchas gracias de nuevo y recordad, sed felices. Adiós.